Gracias Señor, gracias Jesús Te adoramos mi Padre con todo mi corazón Te amo Jesús Oh mi Padre, no estás con nosotros Jesús Ay rababaya que alta, rababay si Ay juego del Espíritu Santo Recíbalo mi hermana, recíbalo mi hermano Hay cosas que yo no comprendo Lugares a Dios está en tu corazón Donde recíbalo yo iré Pero el poder del Espíritu Santo Y es verdad mi Dios es real Mi Dios es real El dolor que lo siento en mi ser Y Dios es real en mi ser Él me ha alabado con su sangre carmesí Su dulce amor es para mí Es para mí Que mi Dios es real Hoy que lo siento en mi ser Mi Dios es real Porque lo siento en mi ser Mi Dios es real 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 Me levanta para mí Y Dios es real Mi Dios es real Comprende tú, para estar, donde yo iré, quiero ver, no sé, porque tú estás en la historia, Padre, y es verdad. Ministra tu pueblo, Padre, con tu presencia, mi Dios es real, porque tú es Señor, que nunca va a con nosotros, que me hice. Mi Dios es real, real en mi ser, Él me ha alabado con su sangre. Carmesí, su dulce amor, es para mí, que mi Dios es real, porque lo siento en mi ser. Mi Dios es real, real en mi ser, Él me ha alabado con su sangre. Carmesí, su dulce amor, es para mí, mi Dios es real, porque lo siento en mi ser. Carmesí, su dulce amor, es para mí, que mi Dios es real, porque lo siento en mi ser. Carmesí, su dulce amor.